En la última visita que realicé a la Santa Mónica, me llamó la atención que María había tomado su merienda una vez, dos veces, tres veces, hasta cinco veces, hasta que una de las voluntarias le dijo basta. Esta voluntaria me dijo hace una semana que llegó y ella sabe que tenía que trabajar, tenía que dejarse explotar para tener comida para toda la semana. Quería asegurarse la comida de cinco días para no tener que ir a trabajar, porque era lo que había hecho a lo largo de sus escasos diez años. Cómo no conmoverse ante una realidad de una niña que no sabe lo que hace, pero que siente hambre y que prefiere comer en un solo día cinco, seis, siete, ocho veces para no ir a dejarse maltratar y vulnerar. ¡Suscríbete al canal! O Amanhecer resume visualmente o significado do La Santa Mónica dos Agostinianos recoletos em Fortaleza, Brasil. Termina la noche y todo vuelve a seguir, como una pequeña primavera cotidiana. Com la luz llegan las primeras voces, se senten las primeras pressas, se esquecen de la escuridad, se superan los medos, las heridas del pasado, los pesadelos que no fueron sonhados, mas vividos. De que feridas falamos? O Brasil registra cada año en sus delegacias de policía en torno de 80 mil denuncias contra los derechos de niños y adolescentes. Los especialistas dicen que un de cada cinco menores en todo el mundo tiene sufrido o sufrirá violencia sexual y que solamente 15% de los casos será denunciado y 5% llegará a un proceso judicial. Los especialistas dicen que un de cada cinco menores se convirtengan a un de cada cinco menores. y adolescentes también se colocan en una postura de no ir a conmigo. Eso es muy ruim, por eso campanhas y campanhas incentivan las personas a denunciar. Las denuncias aún son pocas, a gente ha buscado fomentar eso, pero son pocas personas que hacen denuncias de violación de derechos de niños y adolescentes en relación con el trabajo. Inclusive dentro del propio sistema de garantía de derechos, dentro de la propia red de protección, aún hay poca iniciativa en el sentido de hacer denuncias. El percentual de denuncias es pequeño. Nosotros tenemos más procedimientos de iniciativa del propio Ministerio Público en una atuação proativa, en una atuação promocional y en una atuação de oficio, que incluso denuncias de denuncias feitas por la sociedad. Aquí en Brasil, discando número 100 de cualquier teléfono, se puede denunciar delitos contra menores, de forma anónima, discreta y gratuita. Son más de un millón de llamadas al año, de las cuales más de un terzo denuncian negligencia familiar o abandono de menores. 250 mil denuncian violencia física, 220 mil violencia psicológica y casi 150 mil falan sobre violencia sexual. El problema se torna agudo debido a un conjunto de factores como la desestructuração familiar, el machismo predominante, la cosificación de la mujer. El resultado es cierta imunidad social para el agresor y el no reconocimiento de las vítimas como tais. Otros factores que ampliam el riesgo son las deficiencias del sistema educativo, la desigualdad económica brutal o la comprensión entendida entre ricos y pobres y que con dinero se puede comprar todo. La violencia de derechos de los niños, unaτηza violencia y adolescentes. Otra parte de la sociedad es tolerante con violencia las violaciones de derechos de los niños y adolescentes. ¿Cuándo se trata de violencia de derechos de los niños y adolescentes? Muchas veces se busca encontrar en la propia vítima a culpa. La culpabilización de la vítima es un proceso recorrente. Entonces, sea para proteger el violador, sea para proteger la vítima, y de forma equivocada, muchos han omitido la cuestión de la denuncia y han guardado consigo y silenciado con relación a esa violación de derechos. Y así la exploración va de generación en generación, como si tratase de un trabajo a más. Muchas de las meninas que hoy sufren serán mías cujas filhas, es muy probable, repetirán esta historia de exploração y abuso. Haciendo rescate histórico de algunos casos de algunas meninas, acabamos por depararnos que también las mías también fueron vítimas de violencia sexual. Y que, además de las mías, también la tía o hasta la avó, dentro de una conjuntura machista, dentro de una cultura realmente, no sé si podemos hablar de eso, de cultura, pero dentro de una educación que acaba normalizando la cuestión de violencia sexual en la sociedad hoy. Y usted va a ver que el tema de violencia sexual en casa, en la familia, es muy naturalizado, muy normalizado, es como si fuera algo común. Otro factor físico muy importante son las péssimas casas donde vivimos los más desfavorecidos, sin intimidad ni división de espacio entre adultos y menores, sin lugar donde dedicarse al estudio o juego o sadio, en bairros donde las actividades ilegales proliferan junto con la violencia. La violencia sexual en la ciudad de Fortaleza, infelizmente, es un drama continuado y, de cierta forma, histórico. Hoy, la ciudad de Fortaleza es una de las capitales que lidera el ranking nacional aquí en Brasil, entre vítimas de violencia sexual de niños de 7 a 18 años. Son meninas vindas a la periferia de la ciudad de Fortaleza, la mayoría de las veces, las notificaciones llegadas a la Santa Mónica, son meninas vindas de grandes zonas de las ciudades, populosas. El socioeconómico de estas familias realmente es degradante, es muy vulnerable. Por último, no Brasil, mucho está por hacer con relación al trabajo infantil y a ocupación de menores, en medicación, en venda amulante y en trabajo doméstico. Muchas mujeres pasan la vida sozillas após el abandono irresponsable del lar por parte del hombre, que no da ajuda económica para alimentar os filhos y se desentende completamente de ellos. Yo gustaría era de registrar que mucho de lo que tenemos hoy de problemas sociales es decorrente de omissiones, omissiones de la familia, de la sociedad y del poder público. Esa responsabilidad que tiene que ser compartida. Yo gustaría decir que la criança no pertenece solo a la familia. Entonces, a persona dice lo siguiente, yo no puedo hacer nada porque si la propia familia no ayuda, la propia familia no quiere, yo no puedo hacer nada. Pero la criança pertenece a la familia, pertenece a cada uno de nosotros como sociedad, pertenece a cada uno de nosotros que somos responsables por las políticas públicas. La criança pertenece a cada uno de nosotros que somos responsables por las políticas públicas. La criança pertenece a cada uno de nosotros que somos responsables por las políticas públicas. Hasta el año 2009, en Fortaleza, no existía una infraestructura para proteger, cuidar, sanar y preparar para el futuro a estas crianças y adolescentes, vítimas de abuso, abandono, exploração o violencia sexual. Los acustinianos recoletos fueron conscientes de esta necesidad y intentaron colocar su grano de areia. Yo siempre me he convencido que el Señor nos pone en lugares donde hace falta un poco de luz y de esperanza. Queríamos poner un granito de arena ante esta problemática que estamos viendo. Al principio no sabíamos por dónde empezar, porque realmente el problema era tan grande y tan serio que no teníamos ni los recursos, ni el personal ni la organización para poder hacer algo. Pero encontramos el camino. Los acustinianos recoletos estamos aquí en la Santa Mónica porque sentimos un llamado muy fuerte para ayudar a resgatar vidas, a llevar la vida plena de Cristo resucitado a las meninas, jóvenes, adolescentes de esta ciudad de Fortaleza que nos descubrimos. En nuestro trabajo pastoral, en nuestro trabajo de evangelización, descubrimos que estaban sufriendo. Y como estaban sufriendo. Entonces, el apelo evangélico que nos sentimos de salir al encuentro de ellas para devolver esta vida roubada, para traer un poco de esperanza donde no existía más esa esperanza, para traer a vida de Cristo y que comenzase realmente a tener una vida como crianças, adolescentes, jóvenes, felices, bien cuidadas, bien tratadas, resgatadas de un mundo que para ellas será un infierno. Así, se elaboraron varios programas de apoio a infancia e a adolescencia que tem sofrido violencia sexual, abusos ou exploração. No bairro onde os recoletos chegaram, a Barra do Ceará, o Centro de Atención Psicossocial Santo Agostinho incide no desenvolvimento das famílias mais pobres. También acompañan casos concretos sobre los cuales se establece un programa preventivo y un apoyo más intenso. A Barra do Ceará es un bairro que, en general, es muy bueno de morar. Las personas son muy comunicativas, muy acolhedoras, pero la Barra do Ceará se diferencian por la violencia, especialmente la violencia entre grupos rivales. También es un bairro que tiene una región paraiana, entonces la incidencia de abuso y exploração sexual es visiblemente vista a los ojos nus aquí en la comunidad. Aquí, muy próximo, tenemos muchas mujeres se prostituyando y aún muy jóvenes. El problema más gritante de la Barra do Ceará es la droga y la exploração sexual. Y, felizmente, gracias al trabajo que la Santa Mónica hace en la ciudad, nosotros intentamos quebrar este paradigma de que la violencia sexual es un crimen, es un delito grave, muy grave, gravísimo. Y intentamos quebrar este paradigma en la cultura familiar, en la educación familiar. Entonces, hoy, las mujeres vienen para la Santa Mónica, cuando son acolhidas en la Santa Mónica, vindo de esta sociedad, ellas vienen con una perspectiva de mundo muy deturpada, muy agresiva. Todo hombre es igual, toda mujer es igual, el hombre es desconfiado, siempre va a tener esta misma imagen que el mundo no presta, el hombre no presta, la mujer no presta. Y ellas vienen con este sintoma un poco agresivo, de exprimir, de expresar su sentimiento de una situación más agresiva. Existen vítimas que necesitan de una intervención mucho más comprometida, longe fisicamente de esta realidad, en un ambiente seguro, donde puedan esquecer las agresiones, sanar las feridas, recuperar la confianza y autoestima, sentirse donas de su vida. Y la Santa Mónica es una institución de atendimiento a la crianza violada, a la crianza que tiene sus derechos violados. Con la peculiaridad, la Santa Mónica se torna una institución especialista en tratar crianças y adolescentes vítimas de una de las peores violencias contra la crianza y adolescentes, que es el abuso de la exploración sexual. Esto implica necesariamente una estructura de atención a los menores dentro de una red multidisciplinar. El trabajo en red es fundamental para que los procedimientos y los encaminamientos puedan ser realizados. Y esta parcería que tenemos, no solamente con la Santa Mónica, pero con las demás instituciones, solo viene a fortalecer el trabajo missionario y institucional cuando conseguimos, por ejemplo, salvar una criança y un adolescente de la droga, de la prostitución, de la exploración sexual y, a veces, hasta de la violencia doméstica. El condomínio espiritual Irapuru, cujo acrónimo es CEL, recolhe a experiencia do trabajo social unas 20 instituciones católicas, que han llevado mucho a serio el trabajo en red. El CEL nasce con una dupla finalidad, la comunión de carismas distintos y cambiar el mundo, dejando una profunda pegada social, porque los carismas de la Iglesia Católica serven para resgatar vidas. El CEL es una experiencia nueva de Iglesia. Era, en el mismo espacio, reunir varios carismos, varias experiencias, alguien que cuida de crianças, alguien que cuida de adultos dependientes químicos, grandes eventos de evangelización, y colocar todo esto en el mismo espacio. Hoy somos 22 instituciones, viviendo aquí dentro del CEL, cada una con su especificidad, con sus dificultades, mas partilhando esa dificultad para el bien común. Cada uno de ellos dedica sus esfuerzos a los más desfavorecidos, pero en especializaciones diversas, y siempre en un ambiente de cooperación, infraestructura común y dentro de un espacio natural amplo, con intimidad y dignidad. También quería lembrar aquí del CEL, la experiencia de partilha, de las cosas también materiales. Estamos intentando crear aquí un mes a CEL, porque muchas veces está sobrando en la dispensa de un, pero está faltando en la dispensa del otro. Yo tengo hoy, los biscoitos que estoy recibiendo de la padaria, el leche, el pán, los biscoitos que se encuentran en común como hacían los primeros cristianos. No caso de los agostinianos recoletos, ellos tienen ancorado su idea sobre la fraternidad y la comunidad, a partir de Santo Agostinho. Seu afán de interioridad, de busca constante, de respuestas y nuevas preguntas, para comprender mejor a cada persona, inclusive como sanar felices en la historia de cada persona. Y tiene representado una madre, la de Santo Agostinho, la padroeira de todas las mías, el espíritu maternal de Santa Mónica. Este carisma puede resumirse en la experiencia de vida de esta beneficiario, de la Santa Mónica, que descreve así su actual casa. Lo que aquí es muy bueno es que me trae compañía, me da mucho apoyo, mucho amor, y es muy bueno tener eso. Me gusta mucho de conversar, de comer, de brincar con las mías. Yo aún no pensé en eso, pero antes quería ser profesora, juíza, pero ahí yo aún no sé direito lo que quiero ser. Sí, yo me gusta mucho de leer, estudar, eso es muy bueno para mí. Este céu era el mejor ambiente para un lugar de acompañamiento y restitución de una vida digna a estas menores. Por eso aquí, los Agostinianos Recoletos han construido este centro con todo lo que es necesario para cumplir con su función. Este es nuestro lar Santa Mónica, esta parte del nuestro escritório es la parte que se llama la parte más burocrática. Temos la sala del director, tenemos la sala que es multifuncional, que es la sala de la pedagogía, de la coordinadora, también de la asistía social y de la psicóloga, de la atendimiento. Y ahí, pasando por la parte del escritório, nosotros tenemos la parte del centro cultural, donde las meninas fican todo el tiempo de la mañana, de 7 a las 11 horas de la mañana, con un intervalo de 9 a las 9 y media, un tiempo que ellas tienen para lanchar, para descansar un poco a cabeza. Entonces, nosotros tenemos la biblioteca, que denominamos el nombre de Santo Agostinho, fue montada, organizada por voluntarios, amigos, amigos, parceiros, y las salas de aulas, que tienen 2 salas, que ellas estudan las disciplinas normas, con reforzo de la escuela. Pero ellas hacen sus tarefas de la escuela, reforzo escolar de portugués, matemática, historia, geografía, y una sala de artes, donde ellas hacen las artes, oficinas, con algunos voluntarios. Y es el espacio de lazer que ellas tienen, que ellas aproveitan bastante este espacio en los horarios libres delas, y principalmente en el final de semana. Neste espacio también nos recebemos las familias biológicas de las meninas, dos domingos por mes. Nosotros tenemos aquí nuestra cocina, que es la cocina central del lar, donde nos concentramos toda la alimentación de las meninas, y funciona de segunda a sábado, que es nuestra funcionaria, que trabaja con su esposo, que es nuestro voluntario. Y aquí en frente, a cocina ya está nuestra república. Fue un espacio que fue construido, reformado, que era un antiguo escritório, y fue reformado para acoger las meninas que completan 18 años. Entonces, ellas fican un periodo, se preparando profesionalmente, haciendo cursos, para cuando salen de las, ya tener una vida segura, organizada, la vida de ellas. Cada casa tiene un nombre, que es muy significativo para nosotros, de la orden, tanto los agostinianos como las agostinianas. Y la casa es Nuestra Señora de la Consolación, esta primera casa aquí, que tenemos la capacidad de 12 para 12 mujeres, y son mujeres de 7 a 11 años. Fica, durante la semana, una madre social, de segunda a sexta, y de sábado y domingo, una otra madre social, que cuida de estas meninas. Entonces, el cuidado de las mías social, que cuidan de las mujeres, y cuidan de las mujeres, y cuidan de que esta rutina de las mujeres, que suceda. Esta aquí, entra en la casa de la hermana Cleusa. Es una de las más nuevas casas que nosotros tenemos. Tenemos la capacidad de 12 mujeres también en esta casa. Y ahí, con amigos, parados que fueron ayudando, y los proyectos que fueron siendo feitos, tuvieron la posibilidad de construir y también ampliar el espacio para las mujeres brincarem, tener un momento de ellas aquí, un momento libre, para no ficar tan disperso, para nosotros poder tener un mayor acompañamiento también en las brincadeiras de ellas, en las diversiones de ellas. Y aquí nos seguimos para la Casa Santa Mónica, que fue la primera casa del Lar Santa Mónica, en realidad. Y aquí están acoliendo 12 mujeres de 15 a 17 años. Completando 18, ellas van para la República de aquí. También existe un espacio para eventos. Estas, como la Corrida Anual, de la cual vemos imágenes, sirven tanto para mostrar a las mujeres como es una vida adulta responsable y feliz, y como muchos adultos las aman, respetan, como para arrecadar fondos y ayuda para la manutención de la institución. Y la Casa Santa Mónica, al decorrer del periodo de acolhimiento, intenta mostrar para ellas que existen hombres de verdad, que existen mujeres de verdad, que pueden dar carinos de verdad sin ningún tipo de interés. Eso, ellas comenzan a perceber en un trato entre los educadores del Lar Santa Mónica, y cuando vengan de fuera, poder ayudar al Lar Santa Mónica, poder hacer algún tipo de dinámica, de grupos con las meninas, hacer algún trabajo voluntario, entonces, ellas comenzan a perceber que no es solo el Lar Santa Mónica, que existen personas que puedan dar carinos de verdad, la Casa de las Misioneras Agustinianas Recoletas, Santa Rita, entonces, la Casa Santa Rita, nos quedamos aquí, somos tres hermanas, moramos aquí en la casa, la hermía Ciudete, la hermía Madalena, y yo, la hermía José Lani, entonces, dedicamos nuestra vida a la misión aquí, en el trabajo, entonces, moramos, entonces, nos quedamos 24 horas atentas a las necesidades del Lar. Por último, los recoletos conseguiram colaboración de un gran número de trabajadores profissionales, comprometidos, voluntarios, amigos, conocidos y personas de todas partes del mundo, que querían especialmente somar fuerzas en esta tarefa complicada, pero, cheia de sentido. Y nosotros aquí en el Lar Santa Mónica hemos experimentado esto. Durante estos años, ocho años ya, que el Lar Santa Mónica está funcionando, creciendo, garciando, a los poquitos, nos tenemos formado una equipe de realmente verdaderos misionarios, personas contratadas, naturalmente, son funcionarios del Lar Santa Mónica, pero que vivencian esto con el carisma de la misión y como leigos agustinianos recoletos. Entonces, para nosotros, realmente, tiene una experiencia muy bonita ver como la misión es pujada, es alentada, es trabajada por leigos que senten como nosotros, religiosos, senten esto como una misión, llevar la vida de Cristo para estas meninas y con este modo de ser agustinianos recoletos. Con la Máe Social, visitamos una de las casas. Y, en esta casa, tenemos esta sala, que es una sala de utilidad para assistir a la televisión, hacer algunas dinámicas, algunas brincadeiras. En la mesa, nos utilizamos para las refecciones, pero también para algunas reuniones, para la catequese. Entonces, es un momento de integración de la turma. Después, tenemos la capela, donde, a seis horas, nos encontramos para rezar. Un momento de integración con Dios, un momento de refletir la caminada y un momento de fortalecer la nuestra fe en Dios. En los quartos, en el momento, hay tres adolescentes que quedan aquí, pero el cuarto recibe hasta cinco. Entonces, es un espacio donde ellas cuidan de sus propias cosas, por eso hay un guarda ropa, estante para sandalias, a misión de ser mãe social exige de cada una de nos amar gratuitamente y exige también que a gente eduque para la vida. Y educar para la vida es ser una persona de cierta forma exigente, responsable, que no día a día sea alguien que ama, que perdoe, que corrija, que no se canse de falar a mesma cosa varias veces, que seja alguien responsable y que se preocupe con la persona todo, en la salud, en la educación, en el convívio, que sea atento a las necesidades de cada una. Y también atenta a las algunas veces a los desafíos, a las veces agresiones verbales o físicas, esteja atento también a las alegrías, los abrazos, los elogios, pero esteja ciente de que usted está viviendo un gran desafío, una gran dimensión. Cada residente encuentra al su cuidado adultos responsables, no agressores, profissionais y voluntarios para los cuales el bienestar real de la menor es más importante. Ellas redescobren el valor de brincar, de ser una menina como las otras de su edad. Una de la Santa Mónica una de las cosas más trabajadas es la aceptación de si misma. Por qué? Porque llegan con esa cuestión que abuso trae, que es la inseguranza, el miedo, la no valorización, la autoestima baja. Entonces, esto poco a poco se transforma en el cotidiano. O sea, desde que acorda por la mañana y tiene que ayudar a una social en una de tarefas, eso ya va promoviendo a de que ella capaz, de que ella puede. Poco a poco a poco vamos resgatando también la autoestima. O valorizar el cuerpo que antes es escondido por miedo de sofrer novas violencias. Nos trabajamos en la psicología los sonhos. Você es capaz de sonhar un mundo diferente de donde viste. Você es capaz de estudar, de definir una profesión que quer, de interagir por eso es que muchas amigas, de hacer parte de este mundo. Y también el resgate de esta infancia perdida. Todos nosotros tenemos una criança, una criança interior. Esta criança interior, cuando llega a la Santa Monica, cada adolescente, es prácticamente morta. Y nosotros durante toda la vida, no podemos dejar esta morrer. Entonces, el primer paso, sea la adolescente, retorna un poco, de una forma saludable, retorna un poco ese mundo infantil delas, para que después, un adulto que no pasó por ese proceso infantil, se torne un adulto infantilizado, sin responsabilidades, y con una carga muy pesada. Aquí todo se hace para que ellas tengan varios procesos y puedan se desarrollar siempre cada vez más. Los profissionais y voluntarios de la Santa Mónica no están sozinhos. Trabajo en red con otras 20 entidades públicas y privadas con las cuales se colaboran, desde las escolas que acolhem las residentes del lar, hasta otros centros especializados, por ejemplo, en formación profesional. Lo que me llevó a conocer la Santa Mónica fue cuando procurei entre las entidades que atendan las adolescentes cual que estaba haciendo atendimiento efetivo de vítimas de violencia sexual. Cuando procuramos saber o que a entidad desenvolve percebemos que es un trabajo de extrema importancia porque casi siempre a vítima de una violencia sexual está en contexto de múltiples vulnerabilidades y muchas veces no apoyo o cuidado de la familia entonces necesitamos tener entidades que puedan hacer acolhimiento y atendimiento y lo que la Santa Mónica tiene de extrema importancia para la sociedad y en especial para las adolescentes de violencia sexual para la sociedad de Fortaleza para mim también como sociedad la Santa Mónica significa una puerta de abertura de esperanza porque los abrigos institucionais aquí aquí en la ciudad de Fortaleza tienen un trabajo muy defasado muy minimizado que vean las personas como un número como solamente más uno no 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 la Santa Mónica por ter una misión específica y una misión ligada totalmente al cristianismo tiene ese diferencial se preocupa con la persona no solo en dar comida en dar escuela pero se preocupa con la integridad y tengo la certeza que eso hace la diferencia cuando una menina que fue que teve toda su vida negligenciada encontrar alguien que la ame do jeito que la es la muda y esa es la diferencia que Santa Mónica hace en la vida de esas meninas varias residentes do La Santa Mónica por ejemplo participan do proyecto Vira Vida do Servicio Social da Indústria donde recebe capacitação profissional y apoyo psicológico bueno yo venho para acá para hacer algunos cursos venho para estudar venho para ver algunos amigos que yo ya fiz aqui venho tambien para tener atendimento porque aqui también aquí tem atendimento psicológico y venho para aprender varias cosas porque hay cosas que yo no sabía que hoy estoy aprendiendo quiero trabajar psicología porque cuando vi a profesión la primera vez me apaixonei yo amé yo quiero trabajar más en la frente psicología y también hacer una faculdade de enfermaje cuando ya da horario que ya es 10 horas cuando estoy estudando en el Centro Cultural ya fico en la ansiedad de venir para ver todo mundo para comenzar a hacer las dinámicas que hacemos para estudar para aprender luego fico ansiosa cuando es el fin de tarde ya fico queriendo que llegue otro día porque este curso fue la mejor cosa que sucedió en mi vida porque antes yo no tenía oportunidad de hacer las cosas que estoy haciendo hoy entonces cuando yo vení para acá siento una felicidad enorme 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 ViraVida es una tecnología social que viene siendo desarrollada en Brasil y aquí en Fortaleza también es un proyecto social que está vinculado al SESI y aquí en Fortaleza está vinculado al SESI da Parangaba y él trabaja con joven de 16 a 21 años que son encaminados por diversas instituciones para poder ser preparados para ingresar en el mundo del trabajo y el LAR Santa Mónica es una de las instituciones que encaminan estos jóvenes para el ViraVida y a gente costuma decir que las instituciones que encaminan no son solo encaminadoras son corresponsables por todo este proceso formativo o seja elas fazem acompanhamento em conjunto com estos jovenes eles estão diariamente aqui mas a gente tem um contato muito próximo com estas instituciones um contato para poder chegar a esses jovens para fazer uma visita para fazer um atendimento para fazer um estudo de caso O resultado só virá quando se faz o caminho completo um trabalho árduo e cotidiano um acompanhamento com adultos amigos e em quem confiar uma superação de dor e o tempo de infância perdido um resultado visível quando você descobre que elas já falam de futuro uma vez que deixa o lar Santa Mônica eu gostava do lar porque eu brincava com minhas amigas e tinha uma vida bem legal porque eu tinha amigas e tinha uma escola para para me estudar e para me aprender melhor aqui no lar a gente estudava bastante a gente brincava e a gente era amigas aqui era muito legal aqui era onde eu convivia bastante aqui era um lugar que me convivenciou muito no meu futuro eu queria ser uma cantora uma atriz ou qualquer coisa que eu gostava muito o que eu queria ser mesmo no meu futuro era ser uma atriz ou uma cantora então minha escolha é bem difícil porque agora eu estou com uma família boa e muito ótima porque eles estão cuidando da minha vida e estão fazendo tudo que eu quero tudo que eu prefiro então eles são eu conheço bem eles em alguns casos esse caminho chegou inclusive a dar uma nova família com uma perspectiva completamente diferente realmente uma vida nova desde zero diferenciada e cheia de esperança eu conheci o Lá Santa Mônica através de uma amiga e o primeiro impacto que eu tive aqui no Lá que eu cheguei né que eu vi que eu achei muito legal foi a organização porque geralmente quando você vai em outras instituições é muito precário e aqui assim não tinha nada de precário tudo muito bonito e eu fiquei encantada então eu comecei a ser voluntária né eu e meu esposo cada dia a gente se apegava mais ao Lá é tanto que até os domingos a gente a tarde em casa sem fazer nada nós vínhamos aqui muito né pra fazer um lanchezinho com elas eu pegava minha filha pra brincar com as meninas e tudo os agostinianos recoletos tem no Lá Santa Mônica um de seus projetos sociais mais importantes e queridos a motivação principal para haver construído este centro é sua própria forma de ser e entender a vida a partir dos ensinamentos de Santo Agostinho o mesmo nome do lugar faz uma homenagem a mãe de Santo Agostinho Santa Mônica que velou pelo bem de seu filho todos e cada um de seus dias e noites de sua vida só descansou quando viu seu filho caminhando para uma vida feliz consentido longe da tristeza e superado dos erros do passado sem conhecer o projeto o que a mí me enganchou o que ao grupo nos enganchou é ser madre eu Paula tenía a edad de ellas e nada mais pensar que a Paula le podia passar eso é lo que me enganchou a todo o grupo essa essa experiência do la santa mônica faz assim o seu diferente porque nós temos outras entidades que acolhem crianças mas a gente vê o amor dessas como elas são amadas o dia um aqui a sair a gente vê aquele apego aquele afeto que ela tem pela mãe eu acho que a Mônica que é a mãe aquela casa tem um espírito materno da Mônica e as crianças não querem perder a mãe então é uma experiência muito bonita muito rica não só para o céu mas para o Ceará encontrar uma casa que dá amor para ela a noite cai não vai ser uma noite de pesadelos em vida nem de temor ou medo nem de violência é uma noite onde os sonhos serão bonitos uma noite sem a escuridão da dor do passado uma noite para se sentir segura feliz acompanhada querida sabendo que alguém vela para que a infância volte amanhã o sol nascerá de novo e com ele essas meninas voltarão a brincar crescer estudar rir comer voltarão ao seu itinerário da cura e da superação da recuperação da dignidade um novo dia para uma vida nova que se regenera e cresce cada momento cada dia cada mês e cada ano é um paraíso isto uma maravilha e agora é um lugar digno limpo sencillo que se respira tranquilidade que se respira carinho que é uma maravilha e para que siga sendo assim uma equipe humana de profissionais voluntários e cooperadores amigos e membros da família Agostiniana Recoleta se unem todos para ser isso família e uma família que se oferece a quem até agora não teve a oportunidade de sentir-se queridas e fica um trabalho muito importante o de todos apoiando a infância mais desfavorecida é nesse sentido que o lar faz muita diferença como eu falei acaba cumprindo um papel que também é seu mas sobretudo é do Estado então eu acho que nós precisamos correr muito não só Fortaleza o Brasil todo o Brasil todo precisa olhar com mais carinho com mais atenção e com prioridade como diz a lei as questões que envolvem crianças e adolescentes porque muito chega assim desanimado sem vontade de viver e muitos dias estão nem aí prefiro morrer então a autoestima vai melhorando vão crescendo na responsabilidade na aprendizagem e aí quem vai saindo daqui já vai saindo já com emprego garantido ou então quem volta para a família mas volta com um novo horizonte uma história diferente então isso ajuda a pessoa a ser mais feliz mais amada então Lá Santa Mônica tem uma função muito 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 importante aqui na sociedade para exatamente resolver esse assunto de várias crianças que precisam infelizmente precisam viver fora da família deles então eu tenho muito orgulho e muito respeito do trabalho do Lá Santa Mônica quando você trata da criança e do adolescente você move é movido pelo interesse do amor do amor da paz do querer o bem comum e aí todas as pessoas e nós temos muitas pessoas que tem esse interesse é preciso ver de que forma pode ajudar muitas vezes as pessoas querem ajudar até do jeito errado tem pessoas que querem ajudar no semáforo dando alguma coisa uma moeda a criança e adolescente que vai deixar a criança e adolescente escrava daquela situação e só vai piorar é o modo errado de ajudar então eu sempre digo apoiar instituições que atendem crianças e adolescentes é a melhor forma de ajudar a criança e adolescente isto que nós fazemos aqui o Lar Santa Mônica tem nosso trabalho tem muito a ver com o Evangelho de Jesus Cristo no sentido que ele nos diz que não tenhamos medo como bons pastores que nós somos a deixar as 99 para sair atrás da ovelha perdida é isso que nós os recoletos estamos fazendo aqui sairmos atrás dessas ovelhas perdidas machucadas mortas de medo talvez talvez porque a noite já chegou na montanha pois na vida delas chegou também na noite através do sofrimento que elas padeceram pois aí estamos nós bons pastores para resgatar elas e para levar de novo para o Redil para dar uma vida nova para alimentar com novos sonhos novas experiências estas meninas ovelhas perdidas tão sofridas a provincia sempre ha creído neste projeto porque a necessidade é palpable e central ha querido poner recurso humano e material e dado as facilidades para que este projeto fuese crescendo e lhes quero dizer que para nós também significa esperança significa ilusão significa compromisso com a gente mais necessitada agradezco a todos os que colaboram participam e aos frailes que de alguma maneira respaldamos com nosso carinho nosso apoio aos que estão em primeira linha neste frente tão delicado e difícil o que está acontecendo a gente com a gente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.